Cracken BJJ, estoy macaneando, pero también esto lo hago por divertirme, o sea que, a lo nuestro. El segundo video, la segunda parte de lo que es equilibrio y balance sobre la pelota. Ya en el primero hemos visto, les da un recuerdo, el control, la salida, la salida, hemos visto incluso voy a la pelota en el estómago, ¿qué hago? Salto, cambio de lado, cambio de lado, monto, me mateo en equilibrio, si me caigo, reacciono, ¡ah! me caí, entonces puente, hemos visto el puente, hemos visto las reacciones y hemos visto el scroll, entonces, ¿voy a tomar mis pies? ¡No! ¡Ah! me balanceo, me balanceo, me balanceo, me balanceo. ¿Sí? Entonces, ahora vemos la segunda parte, otros movimientos muy buenos para desarrollar el balanceo, y el control. Nos vemos después de la intro, disculpen, pero es un clásico. Entonces, voy a hacer el scroll, he hecho una salida de lucha, ¿sí? No sé si estoy encuadrado, supongo que sí. Y he hecho el scroll, ¿qué hago después del scroll? Hago un movimiento para continuar controlando. Voy a hacer un, eh, un giro, un cierre de lucha, dedos aplastados, ahí, sin agarrar, esto es para llamar a los cuates, en el barrio, no dedos afuera, sino dedos metidos, cierre de lucha, y salgo. Giro sobre la pelota, pongo mi pie, controlo con mi espalda. Mis manos están utilizando para que no me cierre la solapa, para que no me agarre pierna el cuello. Está trabajando, y vas a trabajarlo acá. Y giro, por debajo, por debajo mi pierna, giro. Eso en cámara lenta. Si hice un lado, hago al otro lado. Uno, dos, ah, me caigo, me caigo, me caigo, no pongo la mano, pongo, hago un puente, ¿sí? Hago un puente y subo, 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 subo. Controlo. Si estamos en la jaula, igual, utilizo la jaula, utilizo la jaula, ahí, ahí, utilizo la jaula. Siempre tengo que moverme y utilizar todo lo que tenga alrededor. No puede ser que lleguen a la tarea y se detengan y vayan frente. Utilicen la jaula, ahí, ¿sí? Utilicen todo lo que tengan en su gimnasio para acostumbrarse a la pelea. Mientras más quise en la jaula, mejor, ya. Hago una vez más el ejercicio. Entonces, desde atrás. Estoy ahí. Hice el scroll, llegué a esta situación, entonces voy a este lado. Cierre de pincha y voy. Por debajo y por debajo. Como hice un lado, hago al otro. Por debajo, no hagan una tijera. Esto. No hagan eso. Es muy fácil. No hay ningún trabajo en hacer tijeras cortitas. Hagan pasos largos. Pasos largos. ¿Sí? Hagan pasos largos. Entonces, este es el primero, segundo, tercero y cuarto ejercicio. El quinto ejercicio es, otra vez, aumentar el nivel. Aumentar el nivel. Ya pude ponerme cien kilos. Ya pude ponerme cien kilos aquí abajo. Hago mi juego de cierre de lucha. Acá. Ya me aburro de estar acá. Entonces, voy a imaginarme que abro la guardia y subo la rodilla. Aquí. Y bajo. Todo mi peso en mis talones. Bajo todo el peso en mis talones. Hago codo abajo, codo afuera, codo adentro. Codo mismo cambio, pero sin manos. Al principio, ponga las manos, bajen una y levanten la otra. Ah, me salí. Ah, puse la mano. Ya, me castigo. Puse la mano. Qué mal. Entonces, hago acá. Y hago un puente de lucha ya también. O puedo hacer el giro. Por debajo, giro. Ahora salto. Salto y vuelvo a hacer el ejercicio. Subo una pierna. Y mano adentro. Mano afuera. Mano adentro. Mano afuera. Esa va a ser, desde esta posición, va a ser la que vamos a empezar a pararnos en la pelota. El objetivo de esto es llegar a pararse en la pelota. Entonces, todos los ejercicios, hasta llegar a hacer la pelota, hasta pararse en la pelota, si los hago, no directo, solamente pararse en la pelota. Si ves este video solamente para pararse en la pelota y sacarte fotos y hacer videos de que me paro en la pelota, no sirve. Eso no importa. Pararse en la pelota no importa. Lo que importa es tu reacción. Tu reacción, mantenerte en control de tu oponente y es lo principal. Entonces, voy a estar acá. La primera posición, primer nivel, bajito. Segundo nivel, hago la guardia y meto la rodilla. Levanto la rodilla para que no vuelva a cerrar la guardia. Y aquí trabajo adentro, afuera y hago el cambio sin manos. Sin manos. Es el siguiente nivel. Es el siguiente nivel. Adentro, afuera. Y bajito, bajito. Entonces, me desequilibro, hago strong, me desequilibro, hago rodilla en estómago, me desequilibro, reacciono. La reacción y la movimentación en lo que estamos trabajando. Obviamente con el balance. Entonces, ese es el cuarto ejercicio. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Ahora, me caigo adelante, también me puedo sentar. Me puedo sentar y hacer equilibrio. Acá intenten levantar sus pies al principio. Intenten levantar sus pies, mantenerse en equilibrio. Pero lo importante es volver a la guardia. No estar en la guardia. Volver a estar en control. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio que es básico. Agarro las piernas arriba. Ahora las piernas atrás. ¿Sí? Atrás. Y van a intentar pararse de manos. Eso sí es del siguiente nivel. Pero empiecen con este ejercicio. Están acá. Piernas arriba. Fuera manos. Y ahora, atrás. Separo mis piernas y hago esprol. Vuelvo al esprol. Vuelvo a hacer el ejercicio. ¿Sí? Si hice un lado, cambio de manos al otro lado. Subo. Subo. Subo una pierna. Adentro, afuera. Adentro. ¿Sí? Muy bien. No tengo equilibrio. Si me desbalanceo, tracciono. Adentro, afuera. Adentro. Y vuelvo. Vamos. Vuelvo a controlar a mi oponente. Reacción. Ahora, también puedo ir adelante y sentarme. Sentarme. Ahí. Controlo con mis pies. Luego, con mis manos. No puedo hacer con los dos. ¿Sí? Muy fácil hacer con pies, controlar y con manos. O con pies y manos arriba. O con manos y controlo acá. Una guardia. Una guardia araña. Estoy trabajando. Pero lo que quiero es el pasador. Entonces, hago piernas adelante y las hago. Y subo. Fuerte. ¿Sí? Estoy acá. Ah, controlo, controlo. Chin chin chin. Piernas adelante. Y subo. Y subo. De la guardia, he vuelto a estar arriba. En buena posición. ¿Sí? Esos dos ejercicios son los siguientes que estamos aprendiendo. Vamos a ver dos más. Ahora, preparado. Este es bien básico, pero es súper útil. Hagan un trabajo en toda su rutina de pelota. Ocúltense en la pelota. Lo más bajito que puedas. ¿Sí? Caminen. Lo más bajito. Lo más bajito. Ocúltense. Ocúltense. Sale una manifestación y están con cuidado hacia atrás. ¿Sí? A un lado, a un lado. Nunca cruzo los pies. Esto no. ¿Sí? Siempre. Puedo hacer círculos. Puedo hacer círculos. A mi oponente. Lo llevo adelante. Lo jalo. ¿Sí? Y vamos a hacer el pase. Es un pase de guardia. Les voy a mostrar con Mario al final la aplicación de esto. Entonces, estoy aquí. Pam. Giro. Pam. Giro. Bajito. 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 Entré. Entré. Giro siempre hacia mi oponente. Pam. Entonces, es lo mismo. Entré. Giro hacia mi oponente. Entré. Giro hacia mi oponente. Siempre hay que girar hacia el oponente. Bien. Y la pelota es nuestro oponente ahorita. Quinto ejercicio. Ocho. Con las piernas. Preparado. Y el siguiente ejercicio es hacer triángulos y sentarse. Triángulo. Bien. Voy a poner mi pie. Hago un triángulo y me siento. Abro mi triángulo. Cierro el triángulo y ahora me aplasto. Cierro el triángulo. Vamos. Cierro el triángulo y giro. Me tengo que mantener en la pelota. Triángulo. Abro. Triángulo. Subo. ¿Sí? Ahí puse la mano. Me riño por poner la mano. Es mejor caerse y hacer el puente. Triángulo. Me siento. Vuelvo con los triángulos también. A este lado. Me mantengo en equilibrio. ¿Sí? Triángulo. Me siento. Triángulo. Me pongo otra vez. ¿Sí? Es nuestro cuarto ejercicio. Triángulo. Ahora, vamos a ver. Marío. El ejercicio, aparte de aprender a girar, es un pase. Pase cruzado. Una pierna abajo. Vamos. Es como lo habíamos hecho en la pelota. Una pierna abajo. Vamos. Siempre hace el oponente. ¿Ya? Esa es la aplicación. Una de las aplicaciones del pase. Otra es la entrada y siempre llegar a hacer el oponente. Entonces, tienen sus aplicaciones. ¿Qué pasa? Ah, la aplicación de sentarse. A veces estoy desmontado y intento salir y él se sienta. Entonces, me caigo, me caigo, me caigo. Y aquí puedo ir hacia allá. Entonces, hago esto. Pan. Estoy acá. Me sento. Entonces, hago esto. ¿Sí? Las aplicaciones de los cuatro ejercicios que hemos visto. Por lo menos de dos. ¿Qué más? Eso no es nada más. Son los cuatro ejercicios. Ahorita hago, filmo el tercer video y lo voy a subir apenas fuera. Con eso, ya vamos a poder parar más en la pelota. Y tener una buena variedad. Faltan ejercicios. Hay más. Pero estos que les estoy mostrando son los básicos. Y los que pueden armar una rutina de movimiento en la pelota. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video. Voy a tomar la lunita. Me olvidaba. Esto es la continuación de la aplicación de las últimas cuatro técnicas. Entonces, estoy en la guardia. Está la guardia del muñeco cerrada. Y lo que voy a hacer es la apertura clásica. Me controlo la cadera. Pongo la rodilla atrás. Abro la guardia. Y subo la pierna. Igual que en la pelota. Subo la pierna. Pan. Este codo. Afuera. Adentro. Para esgrimar. No vayan a esgrimar acá. Les van a agarrar una kimura. El brazo. Jueguen. Con el brazo adentro. Con el brazo afuera. No necesitan las manos para estar equilibrados acá. Aquí. Mantengan su balance. Él va a querer desbalancearlos. Empujarlos. Entonces, tienen que aprender a mantener el balance acá. ¿Sí? O sea, voy. Paso. Interno. Externo. ¿Sí? Pero no van a poder hacer ningún pase si llegan a abrir la guardia y no pueden levantar la pierna rápido. O necesitan sus manos. Entonces, no necesiten las manos. Las manos están trabajando en su cadera. Siguen trabajando en su cadera. ¡Pum! Le bajo la pierna. Este es el ejercicio de la pelota. Ahora, bajo una. Subo la otra. Bajo una. Subo la otra. De ahí me paro. Me paro sin necesidad de mis manos. Si empiezo mis manos para pararme, están muy atrás en lo que se refiere a balance. Entonces, trabajen su balance. ¿Sí? Me paro sin necesidad de mis manos. Mi,... Mi... ... ... ... Gracias.